Hola, buenas tardes. Os quiero dar la bienvenida a la primera charla que vamos a realizar desde el Departamento Música y Salud en la Rock School Center de Narón. Yo soy Mercedes, para los que no me conocéis, soy musicóloga, musicoterapeuta y docente, y hoy os voy a hablar de los hitos del desarrollo musical en el niño. Lo primero que os quiero contar es que la división que os voy a hacer la voy a basar en la división por etapas que hizo Piaget, un referente mundial del siglo XX en el desarrollo evolutivo del niño. ¿Y por qué he cogido este ejemplo? Porque a pesar de que se han ido desarrollando muchas teorías después de la suya, él marcó un poco una diferencia en la forma de entender el desarrollo en el niño. Y aún así es importante tener en cuenta que cada niño es un mundo, cada niño tiene su propio ritmo y su propia evolución. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que respetar. La educación musical, desde el inicio, realmente se va paralela a lo que sería la educación infantil y la educación primaria. Y Piaget dividió en cuatro etapas este desarrollo, ¿no?, del niño. La primera etapa es la sensoriomotora y va desde los cero, desde el nacimiento hasta los dos años de edad. En este periodo, el niño tiene una experiencia con el mundo a través de lo que puede guiar a su alcance, sobre todo a través del tacto y a través del oído, porque son los sentidos que más desarrollados están en el inicio, en el inicio de la vida, ¿no?, y en este periodo en concreto. Entre los dos y siete años, él considera una etapa preoperacional. En esta etapa, el niño sigue experimentando a través de sus sentidos y de una forma egocéntrica, porque todavía, aunque empieza a entender que hay otras personas, que hay otras cosas diferentes a él, todavía no es capaz de... no hay un pensamiento lógico, ¿no?, para que él pueda tener acceso a más información. Entre los siete y once años, aparece la etapa, él llama la etapa de operaciones completas. ¿Qué ocurre en esta etapa? Bueno, pues en esta etapa, la principal característica es que el niño empieza a desarrollar el pensamiento lógico. Es decir, va a tener una mayor capacidad para organizar las ideas, para ordenarlas y para poder dar paso a un pensamiento racional y lógico que se irá desarrollando a partir de ese momento y hasta la edad adulto. Ese desarrollo empieza la última etapa, que es la etapa de operaciones formales, donde ya hay un pensamiento simbólico y eso posibiliza al niño, al niño y al adolescente, joven y adulto, porque esta etapa inicia, pero se prolonga hasta la edad adulta y se mantiene. Hemos incorporado ya el pensamiento simbólico, podemos hacer hipótesis y podemos entender el mundo desde un punto de vista también abstracto. Los conceptos abstractos aquí ya entran a formar parte de ese bagaje de conocimiento que hemos tenido desde el momento de nacer. No se ha comentado estas etapas así brevemente porque me parece fundamental tener una visión de lo que es el desarrollo evolutivo del niño para poder entender el desarrollo musical y ver que son paralelos, van a la vez, están unidos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar ya del desarrollo del niño, pero de lo que pasa a nivel musical. Cuáles son los pasos, cuáles son las etapas, qué cosas vamos viendo en el niño según va pasando su crecimiento. Y para hablaros de crecimiento hay que empezar por el principio. El desarrollo musical del niño comienza antes del nacimiento. Entre el cuarto y el sexto mes de gestación, digo entre el cuarto y el sexto porque no hay una teoría que afirma y quien afirma que el cuarto y el quinto y el sexto. Lo importante es que en ese periodo que precede al nacimiento, el oído ya comienza a desarrollarse. Es decir, el efecto es capaz de oír dentro del útero materno. Y este dato es fundamental porque va a marcar su vía musical después del nacimiento. Bueno, una vez que nace, simplemente entre el segundo y el quinto día de edad, hay investigaciones que han observado que los lactantes tienen un aumento de succión cuando están expuestos a ciertas músicas o a ciertas melodías probablemente que la madre les ha cantado durante el embarazo. Entonces, es algo que es muy prematuro. La música nos está acompañando desde antes de nacer. Lo decimos así como, bueno, sí, la música está ahí. Pero si nos paramos a pensar, a mí me parece algo fantástico, algo extraordinario. Que antes de llegar a la vida, el ser humano pueda escuchar. Y que una vez que ha nacido, sea capaz, porque es capaz de reconocer, eso no en el segundo día, probablemente más adelante, pero muy pronto el bebé va a reconocer esas melodías o esos sonidos que escuchaba. A los dos o tres meses empieza ya el movimiento rítmico del balanceo. Con ocho meses, bueno, antes de los ocho meses, comienza la vocalización, los balbuceos. Como he dicho antes, cada niño tiene su propio ritmo de crecimiento y estos datos que os doy de meses, incluso de años, son obviamente orientativos. Pero para tener una visión de conjunto, os voy dando algunos tips de lo que va pasando en esas etapas. Con ocho meses, por ejemplo, responde a la música, pero no solamente a la música que conoce o a música en sí, sino a cualquier estímulo acústico. Tiene esa capacidad de reacción de tal manera que cuando escucha algo, su posición corporal cambia. Son cosas que seguro que hemos visto centros de veces, pero que nunca nos hemos pegado a pensar, ¿no? ¡Ay, mira, niño, cómo se mueve! ¡Ay, mira qué gracioso! ¡Es quién está mirando al papá! Bueno, esos movimientos, esos sonidos, tienen un origen y un porqué. No es porque el niño nos ha dado, que también puede ser, ¿no? Pero son cosas que, si nos paramos a estudiar a fondo, son realmente increíbles, ¿no? Cómo el cerebro humano de un ser tan pequeño sea capaz de reconocer ese tipo de cosas y de tener esas reacciones. Bueno, en torno al año, entre los nueve y los doce meses, es capaz de localizar la fuente sonora. Al menos de girar, de girar la cabeza hacia donde está escuchando el sonido. Entre los doce y los veinticuatro meses puede aparecer ya la música, o sea, es capaz de crear su propia música, ¿no? Por así decirlo. Y ya con, más o menos con año y medio, sobre los dieciocho meses, puede tener un canto espontáneo silámico, aunque sea desafinado, y la respuesta al sonido, la respuesta física al sonido, se va a producir con todo el vuelo. O sea, es capaz de ya mover brazos, mover pies, todo en función del ritmo y del sonido que esté escuchando. Y ya con los dos años, ahí ya puede, es capaz de cantar, de percutir, de moverse, de caminar. Una cosa que no os he dicho al principio, que lo que os estoy contando es una visión de lo que es la percepción y la expresión. Es decir, estamos analizando el comportamiento musical desde la percepción, lo que el niño percibe, y la expresión, lo que el niño es capaz de expresar en cada una de las etapas. Y bueno, seguimos ya hacia los dos años y medio, es capaz de distinguir la música del ruido, por ejemplo, y en cuanto a la expresión, empieza a haber ya una coordinación motriz bastante significativa. Y, por ejemplo, pues, ya en torno a los tres años, es capaz de imitar pequeños patrones rígicos, ¿no?, que se afianzan sobre los cuatro años de edad. Y a esta edad también es significativo que puede discriminar la estructura, ¿no?, puede entender que un sonido es más agudo que otro. Más cosas sobre los cuatro años. Algo muy curioso, que seguro que si hay docentes escuchando, os ha ocurrido más de una vez, docentes de música, de instrumento o de música en general, el niño confunde la intensidad con la velocidad. Cuando se le pide que toque algo más fuerte, él va a tender a hacerlo más rápido. Cuando se le pide que toque algo más suave, va a tender a tocarlo más lento, porque son conceptos que todavía no tienen integrados. En cambio, por ejemplo, si diferencia lo agudo y lo grave, los sonidos más agudos de los sonidos más graves, que es más en el instrumento, bueno, en mi caso en el piano, que es fácil de verlo visualmente, sabe identificar perfectamente los sonidos, donde están los sonidos agudos y donde están los sonidos graves. También identificar melodías simples y un aspecto que es muy importante, sobre todo en estas edades tempranas, es la utilización del juego. A través del juego, el aprendizaje se fija, se fija y queda. Entonces, el componente lúdico es importante que se mantenga, por lo menos hasta los 10 o 11 años aproximadamente. En esta etapa también, en cuanto a la expresión, hay un intervalo, que es el intervalo de tercera menor, que es, por así decirlo, el intervalo primero con el que todos empezamos a cantar, no identificamos melodías. Es un intervalo fácil al oído y también que tiene un, digamos, un bagaje cultural, otro factor muy importante a la hora de fijar los aprendizajes. El folclore musical, la comunidad cultural en la que se mueva el niño, va a ejercer una influencia clave también en su desarrollo y en el aprendizaje de melodías. Sobre los 5 años le empiezan a gustar los retos, de fórmulas rítmicas, repeticiones rítmicas, repeticiones melódicas y es una edad muy bonita para trabajar, porque es como que, como que te piden, no venga, que yo puedo, que ya se hace. Y bueno, es una edad con la que se trabaja, a mí me gusta, en concreto, me da mucho en juego. El repertorio de canciones va aumentando y es capaz ya de organizar instrumentos por reconocimiento del timbre también. Y en cuanto a la expresión, puede cantar melodías cortas, sincroniza el movimiento de manos y pies, ya más o menos empieza hasta la edad. Y es capaz de entornar correctamente un intervalo de 4, no, con el do y el fa. Entre los 6 y 8 años aparece ya la percepción polifónica, es decir, es capaz de distinguir más de una voz sonando al mismo tiempo, reconoce esquemas de tonalidad, ya se le puede empezar a explicar conceptos un poco más teóricos, que los componentes de la música, tanto tonales como modales, perciben el carácter compulsivo en una frase rítmica, con algo que todos hemos hecho alguna vez. ¡Tata, trata, tata! Es algo que nos sale espontáneo, pero no es espontáneo desde siempre, es espontáneo desde que el cerebro del niño tiene capacidad de realizar, de darse cuenta de ese final, ¿no? A los adultos nos parece algo lógico, claro, ¿cómo va a terminar? Pues ¡tata! Es algo que también se aprende y se va adquiriendo con el tiempo. Y otra cosa muy bonita que aparece sobre esta edad es la imaginación, ¿no? La imaginación musical. Les gusta crear, les gusta imaginarse, incluso se imaginan cosas que luego quieren tocar y hay... Es un momento en el que la improvisación puede jugar un papel importante dentro de la educación musical porque hay mucha riqueza en el interior del niño, ¿no? Hay muchas cosas que quieren salir y que se pueden hacer. Y tenemos que ser capaces de extraer eso que el niño tiene dentro y transformarlo en música, en su música, la música que él quiere y la música que él imagina. En cuanto a la expresión... Bueno, es un poco lo mismo que la etapa anterior, pero con más precisión, ¿no? Quizá lo más característico es que ya diferencian bien bastantes figuras, sus silencios, es capaz de entenderlo en los tiempos. Y eso es importante para seguir avanzando. Bueno, la pesicura que puede abarcar aumenta también y comienza a tener interes curiosos, ¿no? Porque canciones, como les suelen llamar la atención, las canciones son un argumento humorístico. Entonces es algo curioso, pero que parece ser que en la mayoría de las culturas menos occidentales es algo que ocurre. Avanzamos un poquito, entre los 7 y los 10 años, en cuanto a términos musicales, o sea, diferencia con pases binarios, ternarios, conternarios... Sí, se empieza a interesar por la vida de los compositores, ¿no? Me empiezan a preguntar, oye, ¿y es de Mozart? ¿De quién era el que...? Bueno, con 10 años yo creo que todos los niños han oído hablar de Mozart, si no, malvados, ¿no? Pero me da igual Mozart que Coldplay o que Queen se interesa, les llama la atención, quieren saber nada, no solamente quieren cantar, quieren tocar, no, quieren más. Y claro, si quieren más hay que darse, hay que buscar la manera. Y en cuanto a la expresión, bueno, ya hay una maduración mortriz, grande, incluso se pasa de lo que es la coordinación rítmica al paso del baile, es decir, la pueden formar por coreografías, por ejemplo... Porque además, ese egocentrismo del que hemos hablado antes ya ha desaparecido totalmente y en este momento es todo lo contrario. El niño quiere estar en grupo, quiere moverse con sus iguales y crear con sus iguales, entonces ahí inicia también un proceso de socialización importante para su desarrollo. Y ya llegando a lo que consideramos el tope, entre comillas, de lo que es el niño, el cerebro del niño, sería sobre los 12 años, repito, cada niño tiene su ritmo. Las edades son orientativas. Sí que hay cuatro grandes etapas, como hemos dicho al principio, y en función de esas cuatro grandes etapas, intentamos ajustar las edades del desarrollo musical. Y la última sería entre los 10-12 años. Aquí ya se ha desarrollado, se está desarrollando la memoria melódica, la memoria armónica. Un dato importante, el interés por los que ocurre alrededor a nivel musical, por las sintonías de la tele, la radio, a no solamente la música que él hace, la música que él muestra, las canciones conocidas de la cultura, sino lo que aparece en televisión, por ejemplo, o en la radio. Y esto mismo que él escucha, tiene una gran influencia también en su desarrollo y en su perfección de lo que se va a mostrar. Y bueno, en cuanto a expresión, una de las cosas más características, quizá es, sobre todo en los niños, que empieza a notarse el cambio de voz, entonces es un momento para ellos importante y crítico de alguna manera. Porque su cuerpo está comenzando a tener cambios y la voz también empieza con esos cambios. Entonces, todo se vuelve un poco novedad, ¿qué me está pasando? Y eso también enriquece su formación musical y su adaptación. Bueno, y ya, yo creo que con esto nos queda una idea bastante clara, de, espero que bastante clara, de lo que es el desarrollo en nuestros primeros años de vida, hasta los 12 años aproximadamente. Y lo que quiero que hablemos ahora, ¿no?, o contaros, es todo eso que hemos dicho, ¿qué beneficios tiene? ¿Por qué insistimos en que escuchar música o tocar un instrumento tiene ventajas? Es bueno, es mejor que no hacerlo. Muy sencillo, porque está demostrado. En el fondo está demostrado, no hablaremos después de la evidencia científica, pero, beneficios. Está demostrado que el cerebro del músico, de las personas que somos músicos, de profesión, tiene un componente estructural diferente al de las personas que no ha tenido un entrenamiento musical en su vida. Porque cuando el cerebro entra en contacto con un aprendizaje musical continuo, este aprendizaje es capaz de reestructurar formas cerebrales, redes neuronales, y crea una diferencia que se puede ver, se puede ver incluso en imagen, una diferencia en algunas zonas muy notable. Entonces, ¿qué beneficios tenemos, aparte de los cambios estructurales? La atención, fundamental para cualquier cosa, y más en el desarrollo de cualquier niño. Si no hay atención, es imposible que haya aprendizaje. El cerebro tiene que estar preparado para recibir información. Si no está preparado, la información no se recoge, no llega. Entonces, es para mí quizá el elemento más importante o de los más importantes que se pueden ejercitar con la música, la memoria, el razonamiento, la creatividad, la velocidad de procesamiento, los circuitos de motivación y recompensa, los mecanismos de acción motora, el procesamiento emocional. Bueno, son muchas cosas. Me voy a centrar en algunas que son quizá más curiosas, ¿no? Por ejemplo, la memoria. Hay muchos tipos de memoria. Y dentro de ellos está también la memoria musical, que ocupa un lugar importante en las personas que se ejercitan en un instrumento, que escuchan música con asiduidad, o que están expuestos de alguna manera a la música o a un entorno musical. Y está demostrado que la memoria musical está ligada a la autobiografía del ser humano. ¿Y esto por qué importa? Me imagino que todos habréis escuchado, sobre todo en los últimos años, que la música, las personas con Hermesian, personas con Alzheimer, es quizá donde más se ha estudiado, ¿no? Son personas que pueden ser capaces de no reconocer a sus familiares, no reconocer su entorno, pero son capaces de cantar. ¿Por qué? Porque la memoria musical es una memoria unida a la vida de la persona que se encuentra como en uno de los lugares más escondidos del cerebro. Y esa es su explicación. Hay otros tipos de memoria que se van perdiendo paulatinamente, pero la memoria musical permanece prácticamente hasta el final. Y por eso se explica que haya personas que aunque no sean capaces de saber que esto es una taza, son capaces de cantarnos canciones de cuando iban de jóvenes a la romería. Tiene una explicación científica clara y evidente y comprobada. El razonamiento. Bueno, aquí no me voy a extender. Todo lo que nos he estado diciendo que influye en el desarrollo del niño, obviamente le va a ayudar a que su comprensión verbal, su comprensión auditiva sea mayor. Y eso va a influir en el razonamiento que él desarrolle en su día a día. En esto se podría detener un poco. Los circuitos de motivación y de recompensa. ¿Qué pasa? Cuando escuchamos música generalmente nos produce placer. Intentamos escuchar música que nos gusta. Y cuando escuchamos música que nos gusta, entran en funcionamiento los circuitos que generan la dopamina, que es un neurotransmisor que lo que nos produce es el encargado del bienestar, por así decirlo, de forma sencilla. Entonces, esos circuitos de recompensa hacen que si escuchamos o ejercitamos un instrumento que nos gusta, nuestro cerebro genere dopamina y eso haga que nos sintamos bien. Es así de sencillo. Y bueno, el procesamiento emocional también, la música y el entrenamiento musical llega a una zona del cerebro, que es el sistema límbico, que es el encargado de procesar las emociones. Entonces, si la música que percibimos y que expresamos está pasando por ese circuito, va a hacer que todo lo relacionado con el campo emocional se reavive de alguna manera. ¿Para bien o para mal? ¿Por qué digo para mal? Si nosotros escuchamos de repente una canción que... No sé, un ejemplo. Una canción que a mí me cantaba mi padre cuando yo era pequeña. Mi padre ha fallecido. Pues pueden ocurrir dos cosas. Que la emoción sea bonita por el recuerdo, pero que sea triste, porque eso ya no es posible, porque esa persona ya no está. Entonces, en cualquier caso, la música influye en las emociones. Sea para bien o sea para mal. Simplemente porque no podemos evitar que el sonido llegue directo a esa zona del cerebro. Resumiendo un poco. No hay beneficios cognitivos del entrenamiento musical. Hemos ido diciendo diferentes tipos de atención. He hablado antes de la atención, ¿no? En este caso, sobre todo, la atención auditiva. Flexibilidad cognitiva y creatividad son cosas que se potencian con el entrenamiento musical. La habilidad de lectura, la inteligencia verbal. Esto es muy sencillo. La música es un lenguaje. Entonces, si nosotros trabajamos el lenguaje musical, es decir, los símbolos, los signos que necesitamos saber para poder leer esa música, estamos ejercitando los mismos circuitos que si estamos aprendiendo a leer y a escribir. Bueno, no es a cabo de los mismos circuitos, no vamos a entrar en ello. Pero si tenemos un modelo de lectoescritura paralelo al que utilizamos cuando el niño está aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, un niño que está haciendo un trabajo musical está trabajando en paralelo a su proceso de lectoescritura en su edad cronológica que esté en el colegio. Incluso muchas veces antes, porque si el niño ha empezado de una manera temprana y su cerebro está ya preparado para adquirir esa destreza de lectura musical y auditiva, eso va a ayudar a que cuando en el colegio llegue ese momento, el niño esté acostumbrado, su cerebro ya está preparado. Siempre va a haber unos límites, lo hemos dicho varias veces. Cada niño tiene su ritmo y tiene su momento, pero si tú estás reforzando eso, o incluso lo estás poniendo antes que la lectoescritura de colegio, para entendernos, ya va a haber un alentaje importante. La memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. He explicado antes un poco con el tema de la demencia y el Alzheimer. La memoria a corto plazo, o memoria de trabajo, es la que somos capaces de retener durante unos segundos algo. ¿Qué pasa? Que si yo potencio esto, estoy facilitando el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es imprescindible que para poder aprender necesitemos retener la información. O sea, son cosas que pueden parecer muy obvias, pero normalmente no nos paramos a pensarlas. Y la memoria de trabajo no es más que eso. Poder retener durante unos segundos algo que nos han explicado, que hemos oído, que hemos leído, que hemos visto. Si eso no lo retengo, el aprendizaje no existe. Por eso es muy importante este aspecto de potenciación de la memoria de trabajo. Bueno, conciencia fonológica, hemos dicho, razonamiento no verbal, la disciplina. Tocando un instrumento exige una disciplina muy grande. Hay niños que comienzan a estudiar, bueno, porque les gusta, porque quieren ver hasta dónde les va a llevar. Pero cuando la persona ya decide que quiere avanzar en el campo de la música, del instrumento, la disciplina es fundamental, sí o sí. Si no hay disciplina, no va a haber un avance adecuado. Y esto es una lección para la vida, ¿no? Si no tenemos cierta disciplina en nuestro día a día, pues podemos ser un desastre, como nos ocurre muchas veces en algunos campos. Más cosas. Ah, capacidad de planificación y anticipación. Esto está relacionado con las funciones ejecutivas. Capacidad de escucha, autorregulación y la habilidad multitasking. Cuando estoy tocando música o leyendo música o escuchando música, el cerebro está a varias cosas a la vez. Sobre todo si estoy tocando, ¿no? Estoy viendo la partitura, viendo el teclado, moviendo los dedos, coordinando la mano con el ojo, coordinación óculo-manual, multitasking. Multitasking, es decir, el cerebro hace un montón de cosas a la vez, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje y una concentración de elementos dentro del cerebro que es imposible que no se puedan trasladar a otros aspectos de la vida, ¿no? Porque estamos trabajando un montón de elementos que son fundamentales para la vida, para el día a día. Bueno, estamos hablando de la educación musical. Pero ya desde hace muchos años se están llevando a cabo investigaciones para comprobar la evidencia científica de todas estas cosas que, sobre todo, que los musicoterapeutas decimos y defendemos. Y afortunadamente esas investigaciones se están llevando a cabo con éxito. Aquí os, nada, simplemente os nombro una que se hizo en el 2008, un neurólogo polaco, creo que es polaco, en la que se trabajó con personas que habían tenido un accidente cerebrovascular, con un grupo a control randomizado, es decir, un grupo al que se le da placer pero hay un grupo que es el que se le está dando la música, por así decirlo. Y los resultados confirmaron que las personas que habían estado consumiendo, de alguna manera, la música que les gustaba, habían tenido un avance mucho mayor que las que no lo habían hecho. A partir de ahí, simplemente comentaros que, aparte de los beneficios, en el aprendizaje y en el desarrollo del niño, esta parte de la música que trata los problemas o los aspectos terapéuticos, que es la musicoterapia, hablaremos de ella en nuestra próxima charla de noviembre. Estar atentos porque va a ser un enfoque muy diferente al de hoy, pero igualmente interesante. Y bueno, la evidencia científica, lo que os estaba comentando. Hacer música activamente es beneficioso a todas las edades, ya que contribuye al funcionamiento y la estructura cerebral sin límite en el proceso evolutivo. Desde antes de nacer hasta el momento en el que nos morimos, la música puede seguir influyendo y creando redes neuronales. Esto es algo que yo no creo que haya nada en el mundo que sea capaz de conseguir, excepto la música. Hasta el último momento se siguen haciendo puentes neuronales. Las neuronas no se regeneran. Hay unas poquitas neuronas que sí, en un lugar, en concreto el hipocampo, pero no se regeneran. Pero lo que sí que hacen es buscar sus caminos, sus autopistas, cuando hay partes del cerebro que están dañadas. Y esto lo hacen hasta que la persona muere, a lo largo de toda la vida. Y en resumen, la evidencia científica se centra en las habilidades cognitivas, las socioemocionales, las lingüísticas y las motoras. Rápidamente, las habilidades cognitivas, ya hemos hablado de ello. Concentración, atención, capacidad mnemónica, funcionamiento ejecutivo, creatividad. Habilidades socioemocionales, todo lo que implica trabajo en grupo. El sentirse parte de algo más grande que uno mismo. También la introspección, los vínculos sociales, escuchar y sincronizar cuando se canta, no en un coro. Estás escuchando y decidas que sincronizar, tienes que hacerlo a la vez. Y eso hace que también, a nivel emocional, la persona se sienta parte de algo más grande. Lo que favorece la autoestima, la empatía, etc. Las habilidades lingüísticas, lo hemos dicho, procesamiento sonoro, habilidades de lectura, inteligencia verbal, mejora del sistema auditivo y habilidades motoras. Todo lo relacionado con la motriz os lo contaré en la siguiente charla sobre musicoterapia porque el ritmo en la música es el elemento fundamental que se utiliza en musicoterapia. Es decir, para tratar objetivos terapéuticos de personas que tienen alguna lesión o alguna descompensación en su organismo. Y bueno, nos facilita la motricidad fina, la coordinación óculo-manual, que ya hemos dicho, la coordinación motora en general. Conclusiones. Yo creo, o he intentado, que sacaréis unas conclusiones claras y sencillas al mismo tiempo. Creo que he incidido en los aspectos que son importantes y resumiendo sería, hay una cosa curiosa para este resumen final. Yo he titulado esta charla Hitos del desarrollo musical del niño, si no me equivoco, sí. No existe el cerebro musical. ¿Por qué? Muchas veces oímos hablar, incluso hay algún libro que se titula así. Es muy sencillo. No puede existir porque la música hace que se activen los dos hemisferios. Entonces, no hay una zona del cerebro que digamos, aquí está la música. No. Hay partes relacionadas con la música que influyen en una zona del cerebro, en un hemisferio en concreto y otras que influyen en el otro hemisferio. Entonces, la música tiene ese gran poder precisamente porque actúa en todo el cerebro en su conjunto. No podemos decir como, bueno, la zona del lenguaje, el área de broca, el área de bérmite. No. Todo el cerebro. Y esto es lo importante y lo extraordinario, ¿no? Y donde reside el poder realmente de la música. y escuchar música activa componentes cognitivos y emocionales, hacer música modifica nuestro cerebro estructuralmente y funcionalmente. Esto es muy importante tener en cuenta. Y que los beneficios son y se dan en todas las edades. Hasta el último minuto. Y, bueno, no tengo nada más que contaros excepto que cualquier duda que tengáis, cualquier tema que queráis ampliar, biografía, no sé, profundizar en un tema en concreto, tenéis ahí nuestros correos de la Rock School y el mío, los teléfonos. Y, bueno, he querido poner una cosa que me resultaba muy simpática de Mafalda, que me parece una gran sabia, un sabio quino, que dice así, comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Bueno, pues desentonemos, que al fin y al cabo la música está para todo, para afinarla y para desentonarla. Y tenemos que ser nosotros mismos, desentonemos o no. Así que yo os animo a que profundicéis un poco en lo que os he contado y que los que ya sabéis cuál es el valor de la música, seguid adelante con ello y los que no, os animo a que lo descubráis porque os podéis encontrar con muchas sorpresas muy buenas. Y nada, de nuevo doy las gracias a mis, no ayudantes, sino a mi super equipo, Ana, Dani, Jorge y el resto de los compañeros de la Rock School que apoyan este proyecto y hacen lo posible para que todo esto se abra adelante. Muchas gracias.